México ha evolucionado. En los últimos años, hemos visto crecer una generación de mexicanos audaces que están cambiando el rostro del país. Hoy, somos una nación que destaca por sus desarrolladores de software, de drones, sus avances en nanotecnología, sus creativos, artistas, biólogos e ingenieros, que son reconocidos a nivel internacional. Estos son hechos que nos benefician a todos, y especialmente a las pequeñas y medianas empresas. El segmento empresarial más importante del país, que encuentra ahora el mejor ambiente para elevar su competitividad y productividad. México es un referente global. Somos el cuarto lugar en América Latina y el Caribe en fomento a emprendimientos liderados por mujeres. Somos uno de los 10 destinos más atractivos para invertir en el mundo. Somos uno de los países con el mayor potencial emprendedor. 50% de nuestra población tiene 26 años o menos. Y nuestro nivel de competitividad es mayor al de China. México tiene el potencial para convertirse en la séptima economía más grande. Somos un punto de convergencia internacional, con importantes tratados de libre comercio, que nos unen con las economías más dinámicas del mundo y abren la posibilidad para desarrollar modelos de negocios con visión global. Un actor fundamental para aprovechar estas condiciones y posicionar a México como un hub mundial de emprendimiento e innovación es el Instituto Nacional del Emprendedor. El INADEM fue creado como la primera agencia del gobierno de la República enfocada en la tarea de articular, fortalecer y promocionar el ecosistema emprendedor mexicano. Su misión es impulsar a emprendedores, pequeñas y medianas empresas y desarrollar un entorno adecuado para que cada quien construya su historia de éxito. En solo tres años, el INADEM se ha convertido en el mejor y más grande aliado del crecimiento y empoderamiento del ecosistema emprendedor, que articula las iniciativas de la academia, el sector privado, los fondos de capital, instituciones del sector financiero, organismos internacionales, con el objetivo de crear un ambiente inclusivo, propicio y vibrante para detonar el potencial emprendedor e innovador de los mexicanos, favoreciendo con ello la construcción de un futuro próspero para todos. Con sus valores, compromiso, pasión y creatividad, fomenta la corresponsabilidad como motor del desarrollo de negocios innovadores y de alto impacto. Es tal el dinamismo emprendedor de nuestro país, que hoy, México tiene el honor de ser la primera sede latinoamericana del Startup Nation Summit, cumbre que reúne a líderes globales en temas de emprendimiento e innovación. Y lo hace en el marco de la tercera edición del ING Monterrey, el festival de emprendimiento de alto impacto más importante en América Latina y el Caribe, en el que se reconoce la innovación, las buenas ideas, se fomenta la colaboración y se construyen comunidades de emprendedores que traspasan fronteras. Una celebración que es fiel reflejo del gran espíritu creativo que invade nuestro país. Esta profunda transformación es posible gracias al talento y energía de nuestros emprendedores, mexicanos que como tú se han convertido en los grandes inspiradores, los creadores de sueños, los arquitectos de nuevas realidades, los protagonistas de este nuevo rumbo que está tomando nuestro país. Y esto solo es el principio. Construyamos juntos historias de éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!